Hola, yo soy María Carolina Odón, soy la gerente de marketing para Fonterra en la región del Caribe y Centroamérica y represento la marca ANCOR. Yo soy responsable de la estrategia de ANCOR en toda la región, responsable de que la ejecución sea consistente en todas las islas del Caribe y también en Centroamérica, también responsable de las promociones regionales y recientemente, responsable de implementar una campaña digital fuerte, sustentable en el tiempo y que realmente hagamos la diferencia y nos podemos comunicar muy bien con los consumidores a través de una campaña. Trabajar en el Caribe realmente ha sido fascinante, cada una de sus poblaciones está muy orgullosa de sus valores, de lo que son y hay mucha inclusive rivalidad entre las islas. Entonces el desafío más grande que tenemos con una marca es cómo asegurar que la voz de la marca sea consistente. Tratemos de implementar las mismas estrategias para todas las islas, pero cuidando que cada una de ellas necesita su trato local, acercarnos al consumidor y realmente estar pendiente de las necesidades locales de cada una de las islas. Entrando en el mundo digital hemos podido aproximarnos mucho más a cada una de las poblaciones, a cada una de las necesidades de la cultura de cada una de las islas. Bueno, lo que hicimos con la estrategia digital fue dividir la región en cuatro grandes áreas, plataformas. Una es Trinidad, Trinidad Sola, tiene su plataforma de social media. Barbados, también solo, esas dos islas son sumamente importantes para el negocio hoy en día. Y las islas del este, de Eastern Caribe. Después agrupamos ABC, Aruba, Curacao, Buenaire. Podemos entonces dirigirnos a la población de Trinidad directamente, entendiendo sus costumbres, sus localidades, sus días festivos. Hacemos cosas directamente que satisfacen y son necesidades que ellos tienen. Aun cuando estén agrupadas en una misma plataforma digital, va a tener siempre su toque local. Igual. Cuando empezamos a tomar serio el aspecto digital y entrar en el Caribe con una estrategia digital, nos encontramos por supuesto con el problema de una región tan fragmentada. ¿Cómo hacer para que una estrategia digital funcione? Comenzamos a buscar diferentes agencias. Encontramos AC Marketing, que es una agencia que realmente entiende digital. Está siempre con las nuevas tendencias, sabe exactamente lo que pasa y nos enseña a nosotros, los marketineros, cómo tratar el mundo digital. Nos ayudó a establecer la estrategia para la región, pero también nos enseñó, nos fue educando de cómo manejar el mundo digital, que cambia tanto, que realmente es impresionante. Surgió la idea de hacer una promoción que se llama Cheese Pastie, que es una promoción de un platillo que se hace con quesos, muy típico en Trinidad. Y surgió la idea de casar entonces la promoción digital con una de las cadenas de supermercados más importantes de la isla, de Trinidad. La promoción consistió en que los consumidores entraban con, sometían digitalmente su receta, mandaban fotos de su receta a través de la página web. Las fotos y las recetas con más interacciones y más likes serían pre-clasificadas y los tres finalistas fueron entonces al supermercado escogido, a nuestro partner comercial y tuvieron que replicar sus recetas en vivo, en frente de todos los consumidores, los cuales votaron por la receta ganadora. Primera promoción que hacemos casando realmente digital con mundo real y los resultados fueron extraordinarios. La cantidad de reacciones que tuvimos, comentarios online que trajo muy buenos resultados, realmente resonó. El pre, el durante la promoción y el post promoción nos trajo muy buenos resultados a nivel digital. AC Marketing ha sido un aliado fundamental en esta jornada, en este entendimiento del mundo digital. Llevamos ya año y medio trabajando juntos y nos ha ayudado a tener una estrategia sólida, clara, consistente y sobre todo una estrategia que va a ser sustentable en el tema. Para Anchor es muy importante seguir en el mundo digital. Nuestra estrategia tiene mucho que ver con la cocina. Anchor es una marca que ha estado presente en el Caribe por más de 40 años, muy conocidas por sus quesos y su mantequilla y los usos principales pasan en la cocina. Y hoy en día, con esa conexión tan grande que hay digital, Anchor tiene que estar ahí. Anchor debe estar ahí y más que todo preparado para el futuro. Esto no va a ir para atrás, esto va a seguir evolucionando y evolucionando. Y por eso nosotros necesitamos una estrategia fuerte para estar presente siempre en las tendencias, siempre estar presente donde nuestros consumidores estén. Y sabemos que digital es una de las principales plataformas. AC Marketing nos ha ayudado también a ser consistentes. Nos ha enseñado que la consistencia es fundamental para poder ser relevante y tener una voz fuerte dentro del mundo digital. Entonces, con una estrategia clara, pero con una ejecución disciplinada, se logra avanzar mucho más rápido que estar tratando de abarcar mucho. Como dicen por ayer, que mucho abarca, poco aprieta. Y realmente estoy muy contenta que ACM nos haya ayudado a mantener esa disciplina a lo largo del camino. Eso ha sido fundamental para poder lograr los números y el nivel de engagement que estamos logrando con estrategias digitales.